como está usted es bueno estamos acá tratando de conversar un poquito sobre nuestra identidad vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos nos hemos planteado desde hace algún tiempo hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa por eso yo creo que lo que en realidad nos une en este momento es nuestra historia la gente está cansada muy cansada de esa diatriba política de que si tú restas tú lo multiplicas tú lo sumas tú divides y en fin ya la gente no quiere escuchar muchas cosas de política bueno porque no hemos venido desgastando el peleaje estéril que no han llegado a ningún lado sino prácticamente a dividirnos, dividirnos como sociedad, como nación mientras otros aprovechan nuestras peleas para tratar de borrar la memoria histórica de este país tan hermoso como es Venezuela por eso hemos propuesto o me he propuesto desde el año pasado hacer todos los días un micro de 2 minutos 20 para que quepan en Twitter y con el objetivo de buscar lo que en realidad nos une y no lo que nos separa ¿qué nos une? nos une nuestro origen, nos une nuestra historia, nos une, bueno, todas aquellas cosas hermosas por las cuales atravesó Venezuela para conquistar todo, bueno, el desarrollo o las vías de desarrollo bueno, el engrandecimiento, que no sé en qué momento lo perdimos, en qué momento nos dividimos en qué momento nos atacamos como hermanos, como ciudadanos yo creo que es el momento de recalcular tenemos que hacer como cuando uno anda perdido y anda con un GPS y entonces no agarra la dirección correcta, se oye en el GPS este, recalculando yo creo que es el momento de escuchar esa palabra recalculando y mientras escuchamos y mientras recalculamos vamos primero a reencontrarnos ¿ok? olvidar nuestras diferencias ideológicas nuestras diferencias de defensa de banderas partidistas, colores partidistas y busquemos nuestro origen ¿qué ha ocurrido en Venezuela en la historia? ¿qué hicieron nuestros antepasados? ¿qué han hecho tantas personas? ¿en qué momento perdimos el camino o nos desorientamos? no voy a hablar a pesar de que hoy es 4 de febrero de lo que ocurrió aquella madrugada de un 4 de febrero del año 1992 no, no voy a hablar de eso quiero hablar de lo que jamás nos podrán arrebatar nos podrán arrebatar muchas cosas pero nuestra memoria no nos la deben y no nos las pueden arrebatar dejamos que nos las arrebaten que nos las arrebaten si no transmitimos nuestro origen a través de los jóvenes de los muchachos de quienes quizás no vivieron aquellos tiempos que nosotros vivimos que solo pueden verlo por los libros por no sé por los comentarios bueno vamos a empeñarnos todos en rescatar esa parte de la historia en que no vamos a poder dividirnos sino acercarnos y eso es lo que yo he tratado de hacer desde el año pasado apartando un poquito esa esa diatriba la gente no quiere escuchar nada de polito no quiere no quiere no quiere porque es lo que uno siente la gente quiere ver cómo 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 sobrevive la gente quiere ver cómo cómo buscar la estabilidad porque se le ha dicho se ha sentido engañada muchas veces desde hace mucho tiempo bueno vamos a hablar entonces de donde no tenemos por qué discutir ok que si de la catedral de que qué pasó en aquel colegio aquel liceo que cómo era Valencia cómo era Puerto Cabello cómo era Maracay cómo era San Carlos Caracas ok de dónde de dónde venimos cómo se transformó este país ok cómo si íbamos en vía de desarrollo qué pasó dónde dónde perdimos el el camino bueno y una vez que nos reencontremos ok sin echarle la culpa a nadie ni nada de esas cosas sino saber dónde estamos yo creo que ese puede ser el verdadero momento de la unidad de esa unidad afectiva esa unidad de propósito esa unidad de de entendernos para que este país retome el camino de la prosperidad y de la hermandad de lo contrario seguirá pasando el tiempo y nos iremos gastando o seguirá gastando la vida nos iremos viviendo la vida bueno amigos míos esto era lo que yo quería conversar si quieren ver los micros que ya hemos hecho como 50 quizás todos los días yo subo uno a las 7 de la mañana pueden buscarlo en el canal youtube Aure Pablo así es con mi nombre al revés Pablo Aure yo apellido primero y segundo el nombre Aure Pablo bueno apretado abrazo para todos ustedes si tienen alguna sugerencia alguna historia que les gustaría que relatáramos me gustaría que me la enviara que estén bien apretado abrazo